Hola, ¿cómo están? Feliz tarde, feliz viernes. Hoy llegó el viernes, llegó el fin de semana y gracias a Dios un fin de semana largo para nosotros acá en los Estados Unidos, ya que este próximo lunes es Memorial Day. Es el día que se conmemora, se recuerda el día de los caídos, de esos que lucharon en batalla, de esos que prestaron su vida, su servicio a esta gran nación. Y obviamente por mar, por tierra, por aire, de la manera que hayan servido estos militares, pues se les separa una fecha para honrarlos. Hoy estaremos aprendiendo un poquito acerca de ese importantísimo día que se separa cada mes de mayo, cuando se conmemora el día de los caídos. En inglés se conoce como el Memorial Day. Y obviamente, pues el Memorial Day, el año pasado, que estábamos con más pandemia, con más contagios, se pudo hacer algunos homenajes de algunas celebraciones de vida, por supuesto, de una manera mucho más cuidada y con mucha más precaución, porque estábamos en el auge y en plena pandemia. Un año más tarde, pues ya hay un poquito más de libertad. De hecho, hay más eventos, hay más posibilidades de que la gente pueda salir a pasar con su familia. El año pasado no se pudieron hacer ciertos shows y ciertas cosas que siempre se hacen en este fin de semana largo. Como por ejemplo, el fin de semana pasado estuvo el show aéreo en Fort Lauderdale, allí en el condado de Broward. Este fin de semana le corresponde a Miami. Así que yo sé que hay muchos turistas, hay mucha gente que va a estar este fin de semana llenando las playas, los parques y todo lo bonito que tenemos allí en la Florida. Mi consejo, como siempre, síganse cuidando. La pandemia no ha pasado. Y si tú estás vacunado totalmente, pues igual prevención, porque no sabemos quién está vacunado y quién no. Nadie anda con un letrero dejando saber que está vacunado. Por eso es importante ser precavido y tener estos consejos en cuenta. Pero yo creo que ya a raíz de la gente que se ha venido vacunando, poco a poco vemos como las personas, los países, todo va llegando nuevamente a una normalidad. Todavía hay muchos países en crisis como Argentina, Brasil, que su economía en este momento está en el piso por todo lo que ha pasado con la pandemia. Argentina tiene muchísimos muertos. Estamos viendo cantidades de personas contagiadas y obviamente están en este momento, en el momento más oscuro de la pandemia. Como en algún momento fue Florida, como en algún momento fue la misma Colombia, como en algún momento fue los Estados Unidos o California, para hablar de algunos estados. Así que, repito, todavía tenemos pandemia. Tenemos que ser precavidos y es muy importante que ustedes tengan cuidado. Y sobre todo las playas van a estar llenas de gente. La gente está pues haciendo planes para ir a Miami. De hecho, se espera que más de 33 millones de personas estén viajando este fin de semana a diferentes lugares dentro del país. Así que sabemos que mucha gente está buscando playitas, está buscando calor, solecito. Y bueno, vienen de estos estados que han sido mucho más fríos, como Arkansas y otros, y van, por supuesto, a buscar sus vacaciones en Florida. Así que, bueno, bienvenidos los turistas y ojalá se comporten bien. Y no como el último festivo en Miami, que casi acaban con Miami Beach, que cantidad de personas terminaron en la cárcel, muchos drogados, tomados. Ojalá que esta vez la gente se comporte mejor, se comporten decentemente y es lo que esperamos. Sabemos que nosotros como anfitriones hacemos lo mejor, pero a veces estas cosas se salen de las manos, incluso de la policía. Así que, bueno, quería hacer este comentario al entrar, deseándoles a todos, pues, un buen fin de semana largo, fin de semana festivo. El lunes no tenemos programa, ya que, como lo acabo de decir, estaremos compartiendo cada uno con su familia. Así que nada, chévere por eso. Hoy ya es 28 de mayo para el año 2021. El lunes le estaremos diciendo adiós, bye bye, a este mes, quinto del año, y estaremos recibiendo el primer mes del próximo semestre, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas y también sabiendo que estos seis meses que vienen, pues, son seis meses para conquistar, para hacer cosas, para trabajar, para ponernos al día en muchas cosas que no hemos podido hacer por la pandemia. Poco a poco vamos retomando trabajos, viajes, etcétera. Así que yo, por lo menos, estoy súper contenta de que comience un nuevo semestre y que cada vez pase el tiempo más rápido y así salimos más rápido de esta famosa pandemia. Hoy vamos a estar leyendo Filipenses 1.3. Este será nuestro versículo del día, pero no antes de darle, por supuesto, un saludo a toda la gente linda de OVM Radio. OVM Radio es una emisora digital con audiencia global y transmitimos a través de nuestras plataformas como Facebook Watch, estamos también a través de YouTube, nuestro podcast, y obviamente hacemos a través de nuestra misma página principal, www.ovmradio.com. Ahí les esperamos todos los días, cada vez que quieran conocer más de nuestra programación, cada vez que quieran donar algo para esta emisora, que es una emisora non-profit. Es una emisora sin ánimo de lucro y toda ayuda que venga de parte de ustedes hacia la radio es una bendición. Así que esperamos que muchos de ustedes, en cualquier momento, puedan visitar la página de OVM Radio. También, pues, darle como siempre un saludo a la familia Enríquez, propietarios de esta emisora, que nos han permitido ya por más de dos años tener este espacio de nuestro programa de un día a la vez, que comenzó en las mañanas, se origina ahora en las tardes, no por mucho tiempo, porque este programa termina su edición y su emisión el viernes 4 de junio, o sea, de hoy en siete días. Estaremos dándole final a este programa, que como lo decimos, no es más que un hasta luego, porque yo sí creo que regresamos más adelante, en otro momento, en otros lugares, seguramente ya residiendo en Florida, pero por ahora vamos a estar concentrados solamente con el programa Historias de Impacto, que por cierto, está de vacaciones también. Regresamos en julio con nuevas historias que seguramente les van a llegar a ustedes al corazón. Saluditos para Normita, Dilsia, Juliana, desde Perú, un abrazo, Normita, desde Córdoba, Argentina. Tenemos oyentes, por supuesto, desde Grecia, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, en Miami, en New Jersey. Un abrazo fuerte, Marinita Peña, y bueno, gente que va llegando por ahí, que se van uniendo tras los minutos, van pasando, van llegando también a la sintonía, así que acá los vamos a estar esperando. Vamos a ver qué está esperando el clima, sobre todo para la gran audiencia que tenemos en el sur de la Florida. Están en este momento con 81 grados, 75 será la mínima esta noche. Hay solecito, ha habido bastante sol en la capital del sol, y prepárense para más sol. El sábado y domingo va a haber temperaturas sobre los 84, mínimo 73, con bastante sol, cielos despejados, temperatura ideal para ir a la playa, para la piscina, para los que andan por allí buscando un poquito de solecito, de estar en familia, pues qué bueno. Y el lunes es festivo, no hay clases, no hay bancos, la mayoría de las cosas gubernamentales están cerradas, así que pues es un fin de semana que llamamos acá fin de semana largo, festivo. Mucha gente los lunes de Memorial Day se quedan, por ejemplo, en la casa, hacen asados, barbecue, también la costumbre es ir de pronto a la playa. Este año, como todavía estamos con pandemia, vamos a ver qué medidas va a haber, pero yo sé que mucha gente está esperando hacer ese asadito, ese asadito, ese barbecue, o simplemente pasarla en familia. Así que esperamos que les vaya súper bien. Para nuestros amigos en Orlando, les mandamos un fuerte abrazo, Orlando ha estado esta semana hecho un horno. Si les ha parecido caliente Miami, no quieren saber cómo ha estado Tampa, cómo ha estado Orlando, la parte central del país tiene ola de calor. Nosotros también tuvimos ayer 90 grados y hoy Orlando, en este momento que ya empieza a caer la tarde, 93 grados, la temperatura actual en Orlando, 70 a la mínima, para mañana y el domingo van a tener súper caliente, temperatura sobre los 91 grados, mínima 72 con muchísimo sol, especialmente la gente que dice, me voy para Orlando, me voy a visitar a Minnie, a Mickey. Bueno, pues los parques allá están abiertos ya, muchos de esos cuidados que tenían, no es que no estén cuidando, pero ya no hay tanto como tomarte la temperatura para entrar. Sí tienen control todavía de cuántas personas pueden entrar a los parques. No está abierto al 100%. De hecho, cuando tú entras a la página de Disney, hay lugares donde te dice que ya el cupo está lleno. No hay para entrar a MGM o a estos parques que son tan famosos y conocidos porque obviamente mucha gente ya está vacunada y ya están felices de poder volver a salir. Así que si tienes pensado ir a los parques de Disney este fin de semana, primero averigua. No vaya a ser que pegues el viaje hasta allá y no encuentres dónde entrar. Lo digo porque le pasó a mis hijas que vamos a estar en Orlando visitando a mi mami, que está allá con mi hermana y quieren ir a uno de los parques y les tocó. No pueden ir a ninguno ni de Magic Kingdom ni estos parques que ya conocemos, sino les tocó ir al parque de SeaWorld, que era el único que estaba todavía con capacidad. Así que averigua antes de viajar a Orlando qué está funcionando, qué no está funcionando, si están al límite, cuántas personas, si tienen cupo, no tienen cupo. Y obviamente los tickets están carísimos, como siempre, Orlando. En vez de tener consideración, digo yo, con las familias, como que cada vez le van aumentando. Es como las tarifas de inmigración. En vez de ayudarnos, nos van subiendo y subiendo y subiendo. Yo no sé cuánto más van a terminar cobrando. Y el lunes festivo para Orlando va a haber lluvia. Va a estar caliente, pero va a pasar la lluviecita por allá. Y nosotros aquí en Little Rock ahora, en este momento, tenemos 84 grados, la mínima 61. Tenemos un sol divino. Como ven, mi ventana entra el sol todavía. Pero mañana y el domingo la temperatura está súper agradable. Va a bajar a 54 a la noche, que es bastante fresco. Así que una locura. Calor, frío. Estamos en esta revuelta que no es buena, especialmente en esta área donde somos propensos a los tornados. Entonces, si siguen estas olas de calor y frío, hay peligro de que se formen tornados. Así que estamos súper pendientes de escuchar la alarma. No vaya a ser que se forme algo por allí. Pero esto es por acá, por este lado del país. Estamos en la parte sur de los Estados Unidos. Así que, aunque tenemos la hora central del país, ¿no? Es como sur-centro del país. Vamos a la palabra. ¿Qué dice Filipenses? Filipenses 1-3. Súper lindo, Filipenses 1-3. Dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esta, Filipenses, es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipenses. Y qué lindo porque el pastor, el apóstol Pablo, en esa porción específica de la palabra, pues está haciendo una oración por los creyentes. Y está tan bonita que yo creo que vale la pena leer más que un versículo. Porque creo que es una oración que nos puede caer a cualquiera de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No es el templo donde tú vas a congregarte. Ese es un local. Ese es una construcción. Pero realmente la Biblia dice que nosotros somos la iglesia. Entonces, dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros como el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo comienzo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y termina diciendo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Qué bella oración. Es una oración que hizo Pablo a los creyentes y, por supuesto, a la iglesia de Filipenses. Es una linda, linda oración y qué rico que la podemos compartir en esta tarde, por supuesto, con todos ustedes. Vamos a orar, vamos a orar. Tenemos algunas peticiones de oración y luego vamos a continuar con nuestro programa. En esta recta final del programa hemos tomado el reto del día que lo escribe nuestra periodista y queridísima amiga Cabuya Giraldo desde Colombia, desde Bogotá. Lo hemos tomado más temprano y lo estamos utilizando como un tiempo de reflexión, porque Dios la ha usado de una manera especial para ella escribir cosas muy sencillas, pero muy profundas y muy lindas. Así que después de la oración entramos de una en nuestro tiempo de reflexión. Voy a dejarlo acá listo. Ese reto que ya está aquí entre nosotros. Yo sé que les va a gustar, nos va a gustar, porque obviamente nosotros estamos disfrutándolo al igual que todos ustedes, igual que mi cabullita que se inspira de una manera muy especial escribiéndolo. Oremos, Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día, gracias porque nos has acompañado hoy en todo. Ya trabajamos, ya muchos están de regreso ya a la casita, otros ya están incluso entre la cama, ya es medianoche. Señor Europa, sabemos que ya la hora es bastante diferente con nosotros. Mucha gente va de regreso a casita, están cocinando, están cenando o simplemente están tomándose un ratito para escuchar este programa. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias porque nos has acompañado durante todo el día, porque hemos podido ver tu mano en nuestra vida, en todos los detalles. En los detalles tan sencillos como tener que comer, tener un techo, tener abrigo. Señor, aún en medio de una pandemia, muchos de nosotros no nos ha faltado alimento en nuestra casa, no nos ha faltado qué ponernos de ropa, no nos ha faltado medicina, no nos ha faltado obviamente las cosas básicas que todos necesitamos en nuestras casas. Oramos por esas personas que en este momento continúan sin empleo. Señor, hay muchas personas que están sin trabajo, pero están recibiendo ayuda del gobierno acá en Estados Unidos. A partir del 26 de junio se acaba la ayuda. Señor, una manera de presionar a las personas para que vuelvan al trabajo. Y desde ya te estamos pidiendo que seas tú abriendo nuevas puertas de empleo a esas personas que se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia. Señor, que ellos puedan volver a ubicarse, que puedan volver a trabajar, que puedan volver a llevar, Señor, la provisión a sus casas. Señor, gracias porque hasta hoy tú has sido fiel con nosotros, Señor. Nos has mostrado que eres un Padre bueno, bondadoso, misericordioso, que nos ama con amor eterno. Y a través de esos detalles, Señor, de que no nos falte nada en nuestra casa, nos muestras el gran amor que tienes por nosotros y también el gran cuidado que tienes por nosotros. Te bendecimos, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu bondad y por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por cuidarnos del mal, del peligro, de accidentes, Señor. No sabemos de cuántas cosas nos has librado y nos libras cada día. A veces ni siquiera lo percibimos. No nos damos cuenta que quizás estuvimos a punto de morir o a punto de chocar o a punto de tener un accidente y tú nos guardaste. Mandaste tus ángeles alrededor de nosotros para que nos protegieran, para que nos guardaran. Y hoy nosotros damos gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Muchas gracias. Estamos también acá orando en este momento, Señor, por todas las personas que hoy se vacunaron. Yo sé que hay mucha gente que hoy se vacunó, entre ellas una de mis hijas. Señor, te pedimos de todo corazón que no tengan ningún tipo de reacción y que si les da alguna reacción sea lo mínimo, sea cuestión de horas, Padre, pero nada grave. Te lo pedimos con todo el corazón. Oramos por todos los que estos días se van a estar vacunando. Esto permite, Padre Santo, que cada vez llegue a más lugares el poder vacunarse, Señor, sobre todo para los que creen en las vacunas. El que no cree, pues obviamente está ahí nada más observando el panorama, pero nosotros pedimos que tú los guardes a ellos, Señor. Sabemos que las vacunas inmunizan, nos previenen la muerte y enfermedades graves. Y gracias a esta vacuna, pues si nos da el COVID, no nos va a dar de muerte o por lo menos de mandarnos a un hospital. Nos vamos a poder mejorar lo más rápido posible. Eso no sucedió con tantas personas que han muerto antes de conocer esta vacuna. Así que dale sabiduría a las personas que tienen esa lucha de si se la ponen, no se la ponen. Si les dará una reacción, no les dará y andan en ese temor o ya se vacunaron la primera vez, pero no han regresado a terminar su dosis completa. Señor, háblales a su corazón y que lo hagan bien, porque si no, su vida estará en peligro y estarán poniendo en peligro la vida de otras personas. Ayúdanos en todo este proceso llamado pandemia. Ayúdanos a seguir adelante, conseguir trabajo, seguir adelante con nuestras cosas. Bendecimos a todos los que este fin de semana salen de viaje, los que deciden tomar su carro e irse a manejar por Estados Unidos. Otros irán en avión, otros irán en trenes. Señor, guárdanos a todos en el nombre de Jesús. Oramos por la seguridad de este país, Señor, porque ha habido demasiados tiroteos, demasiados muertos a causa de personas armadas que deciden quitarle la vida a las demás personas. Señor, oramos por toda esta tragedia que sucedió allí en San José, California, Señor, donde ese pistolero acabó con la vida de ocho personas y su propia vida, Señor. Pero la intención de él era hacer más daño. Afortunadamente lograron llegar a tiempo, Señor, y las cosas poder ser controladas. Pero hoy hay nueve familias que lloran sus muertos, sin contar los otros tiroteos que ha habido acá en Estados Unidos, donde tantas personas han perdido la vida. Oramos también por todas estas ataques de violencia en las aerolíneas, en los supermercados, en la calle. Señor, tiroteos por todo lado. La gente está totalmente frágil. No hay paciencia, Señor, como que la resistencia al estrés está en su tope y ya las personas no aguantan nada. Ni siquiera que a alguien les cierren la calle o que no los dejen pasar o se pelean por un estacionamiento. Señor, ten misericordia y danos sabiduría para nosotros también controlarnos en la calle, en el tráfico, controlar nuestro carácter. Y no meternos en problemas porque finalmente podemos terminar muy mal como mucha gente ha terminado. Oramos por todos esos tiroteos que ha habido también en los carros en California. Hay personas que están disparándole a otros carros y ya costó la vida de un niño. Y ha habido otras personas que han muerto a causa de estas balas perdidas. Te pedimos, Padre, que tengas tu misericordia de esta situación en este país. Al igual que la situación migratoria, te pedimos para que tomes control y cuides, por favor, cuides todos esos niños chiquitines que están en esos refugios, Señor. Sin padres, que están allí solitos, muchos de ellos llorando, asustados, no conocen a nadie, están atemorizados. Y sabemos que en estos centros, no en todos, pero sabemos que hay a veces algunos abusos. Así que oramos por protección. Manda a tus ángeles, Señor. Manda una buena cuartilla de ángeles que acampen en ese lugar alrededor de esos refugios y que protejan a los niños que no tienen quien los defienda. Señor, te lo pedimos de todo corazón. Al igual que todas esas familias en las fronteras que están allí, mujeres solas, mujeres embarazadas, niñas, niños, jóvenes, jóvenes adultos. Mucha gente está durmiendo en las calles a causa de toda esta situación migratoria. Oramos, Señor, para que tú tengas de nosotros misericordia y nos ayudes en todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y quiero abrir esta cadena de oración orando hoy por Elija, que tiene, no sé si lo pronuncie bien, Elija. Tiene cuatro años y tiene un trastorno. Señor, oramos para que tú lo sanes y lo puedas ayudar en el nombre de Jesús. También seguimos orando por la salud de María Victoria. Damos gracias porque ya Mateo y su mami están en casa. Mateo está súper gordito, hermoso. Nació este bebé a pesar de que su mamá estuvo tan grave con COVID. Es un milagro que los haya salvado a los dos. Nosotros seguimos orando por la salud de Rosy, por su hijo Michael, para que tenga la voluntad de dejar las drogas y salir de las calles, Señor, y pueda volver a un hogar decente y no vivir en las calles a causa de las drogas, del alcohol, Señor. Oramos por Sarita Díaz, que perdió a su hija por COVID y ahora está criando su nietecito, su bebé de cuatro meses. Oramos por Marta Jaime, por Matías Ema, que tienen, Señor, COVID allí en Argentina. También por Susana Vicente y Diego. Y también por Milagros, que tiene ocho meses de embarazo y tiene COVID. Todos ellos viven en Argentina. Y también quiero orar por la salud de Frank, Señor, allí en Bogotá, Colombia. Gracias, papito lindo, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar. Le doy siempre muchísimas gracias porque es un privilegio. Hernaldo, bienvenido desde Brasil. Gracias por estar con nosotros. Y Juliana desde Perú dice, hoy mi papito tuvo la oportunidad de vacunarse. Damos gracias al Señor por su vida y nuestra confianza está puesta en él. Qué bueno, Juli, que se pudo vacunar tu papá allí en el Perú. Hoy también mi hija, acá en Little Rock, se puso la segunda dosis de Moderna. Ella y su esposo se fueron vacunados con Moderna. El resto de la familia estamos vacunados con Pfizer. La verdad que el único caso que he oído de una reacción de 24 horas fue el esposo de mi hija que se sintió bastante malito. Le entró como en reversa. Pero es cuestión de horas. O sea, te puedes sentir incluso con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. Eso es normal. No te asustes. Por eso dicen que soldado advertido no muere en guerra. Ese es un dicho muy cierto. Cuando uno ya está advertido, pues no se debería asustar. Porque es obvio que si te dicen que te puede dar dolor de cabeza, frío o algunas cosas así, pues ya uno sabe. Entonces no se asusten si cuando se vayan a vacunar sienten algo raro. Ya están advertidos. Y no es en todas partes ni a todo el mundo. Yo tuve mis dos dosis. A mí no me pasó nada. Mi esposo nada. Mi hija chiquita tuvo reacción con la segunda, pero una noche así como descalofrío y ya el otro día amaneció intacta y siguió trabajando. Así que por ahí también está Sandrita desde Orlando que me contó que le entró en reversa la vacuna. Se puso bien maluca. Pero todos ahorita están bien. Entonces es poder tener como esa mentalidad de que nos puede afectar en algún momento. Pero no quiere decir que te vas a morir por la vacuna. Te puedes morir si no te la pones más bien. Así que salud por eso. Vamos a brindar. Te necesito un poquito de agua. Así que con permiso. Hasta ahora no hay café. Hasta ahora hay agüita que es lo que yo tomo todo el día. Bueno, vamos a seguir avanzando. Estoy viéndome mi pelo que lo tengo tan y tan largo. Dios mío. Ya me llega. Mira y me lo corté hace poquito y me crece y me crece. Gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos avanzando. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntame desde dónde estás conectado, Antonio. Déjanos saber acá en el chat para poderte mandar un buen saludito especialmente donde estás. Caballita Giraldo, un abrazo y un beso. Y ella hoy escribió lo siguiente. Este es la reflexión del día. Mi país, y ella se refiere a Colombia, lleva muchos días en un inútil conflicto que ha tenido a cientos de manifestaciones, con lo cual la irresponsabilidad ha hecho que el pico de la pandemia subiera al tope. Por eso la inmunización es vital ante esto tan difícil. Y es una bendición el haberme vacunado. Aunque encontré voces en contra y a favor, le pedí en oración a mi Dios que se hiciera su voluntad. Cuando más duro es el momento, más me acerco a Jesús que me reconforta. Su amor me llena de tranquilidad y su fortaleza me da la paz. Tú eres mi fuerza y mi esperanza. Sí, el Señor fortalece nuestra esperanza en medio de esta situación tan adversa. Nos da su misericordia que es bondadosa y no se agota. Y declara y confiesa, cabullita, creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe ante tanta adversidad y confusión. Creo en ti, Señor, y aumenta mi fe ante la piedra que sella tu sepulcro. Creo en ti, Señor, y aumenta nuestra fe ante la crítica situación de nuestro país que sufre y aumenta nuestra fe. Creo en ti, Señor, y aumenta mi fe ante las promesas de tu resurrección. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe cuando la desesperanza y la confusión quieran llenar nuestra mente. El reto del día hoy es pedir en la oración que crezca y aumente nuestra fe. Cuando olvidamos seguir sus palabras y olvidamos su misericordia, además, la esperanza que tengamos fe en Dios. Porque cualquier cosa que pidamos en oración, creamos como Él lo dice, ya la tendremos. Pidamos desde un corazón lleno de perdón por nuestros errores y por quienes nos han hecho daño. Pidamos que el infinito amor de Cristo podamos perdonarlos y que llene su corazón de amor como también el nuestro. Vive de Cristo. Una palabra, como siempre, llena de amor, llena de esperanza, la que nos escribe nuestra linda Cabullita desde Bogotá, Colombia. Y voy, como siempre, a repetir el reto del día, que es como lo que nos queda en la última parte del mensaje. Dice, el reto de hoy es pedir en la oración que crezca, aumente nuestra fe. Cuando olvidamos seguir sus palabras y olvidamos su misericordia, además, perdemos la esperanza. Tengamos fe en Dios porque cualquier cosa que pidamos en oración, creamos como Él lo dice, ya la tendremos. Y pidamos desde un corazón lleno de perdón por nuestros errores y por quienes nos han hecho daño. Pidamos que el infinito amor que Cristo podamos perdonar, perdonarlos y que llene su corazón de amor como también el nuestro. Vive de Cristo. Preciosísima, preciosísima reflexión. Y la verdad que lo que ha sucedido en Colombia ha sido súper triste. Ya llevamos un mes en este conflicto absurdo. Vivimos una cantidad de violencia, ha habido una cantidad de muertos. El país ha estado prácticamente paralizado entre las diferentes manifestaciones y, aparte de eso, la pandemia. Porque con tanta gente en la calle, en las manifestaciones, era lógico que el pico de la pandemia, del contagio, iba a subir. Eso sucedió en Miami cuando se hizo las vacaciones de los muchachos. Ha sucedido en diferentes lugares donde la gente se desborda y se les olvida que estamos en una pandemia. Creen que todo esto es una mentira, es un juego. Yo no sé qué es lo que piensan. Pero ha sido muy triste ver a nuestra Colombia sangrando. La cantidad de personas que han perdido sus seres queridos. Aparte de los destrozos que han hecho en todo el país, porque se han encargado de romper cuantas cosas se han encontrado en el camino. Han roto bancos, propiedades privadas, han robado. ¿Qué no han hecho? La violencia se ha disparado. Impresionante. Y también la inseguridad. Tengo varios amigos, por supuesto, que viven en Colombia, que dicen que se han metido a los apartamentos, que tienen seguridad. Se meten a las casas. O sea, las cosas no están fáciles. Y están en una mesa de negociaciones que a veces es tan difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Es tan difícil llegar a decir, bueno, tienen razón, yo voy a ceder aquí, voy a ceder acá. Ojalá que cuando se estuviera haciendo estas negociaciones, la violencia parara. Hubiera de verdad un cese al fuego. Pero de la mano de estas negociaciones siguen haciendo cosas y siguen haciendo daño y siguen ultrajando y maltratando nuestro país. Así que gracias, Cabullita, por dejarnos ver este dolor, esta preocupación. Porque obviamente no es lo mismo lo que nosotros vemos en las noticias internacionales que los que están allá viviéndolo, los que están allá exponiéndose. Porque obviamente, por ejemplo, tú saliste ayer a vacunarte y vas sin saber en qué momento se dispara una balacera o en qué momento algo puede pasar. Entonces, de verdad que nuestro corazón está con ustedes. Yo también tengo allá a mi familia y me preocupa muchísimo cada vez que mi hermano o cualquiera de ellos tiene que salir a cualquier cosa, al médico, lo que sea. A ver en qué momento están en un lugar mal estacionados y les toca vivir cualquiera de estos ataques que ha habido en este mes. Así que muy triste. Ojalá que en nuestra oración sigamos pidiendo, obviamente, no solo por Colombia, por todos los países de Latinoamérica y del mundo. Y también podamos llenarnos del perdón del cual hablaba Cabullita. No es fácil, no es fácil perdonar, pero Dios demanda en su palabra que perdonemos a los que nos ofenden. Y yo creo que parte de eso es el perdón que necesitamos otorgarle a otras personas. Dice aquí Cabullita que hay pérdidas de billón de dinero. No hablamos ni siquiera de millones, hablamos de billones entre lo que se pierde en los robos y lo que se pierde dentro de los camiones parados. Porque esa es la otra cosa. Han bloqueado las carreteras. Entonces, mucha comida, muchas cosas se ha dañado, se ha perdido, no han llegado a su destino. Ustedes saben que todos estos camiones abastecen en los diferentes lugares, las diferentes ciudades. Y cuando hay estos paros eternos, porque ojalá fuera un paro un día y se acabó, pero son paros eternos que estos camiones no pueden seguir con sus cargas y perdiendo mercancía. Hay mercancía y productos todos los días. Es muy triste, la verdad. Seguimos orando por Colombia. Gracias, mi queridísima Cabullita, por traer el tema hoy a través de tu preciosísima reflexión. La reflexión ya está escrita aquí en nuestro chat del programa, así que la pueden copiar. La pueden llevar a otras páginas, siempre dándole crédito a Cabulla Giraldo, por favor. Rosita Díaz, ¿cómo estás? Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias, Adnaldo, por bendecir a Colombia desde Brasil, donde estás tú. Muchísimas gracias. Gracias, Adnaldo. Es fiel oyente de nuestros programas y le doy gracias a Dios que siempre él está por acá vigente. Está bien conectadito. Bueno, cambiando el tema, ya el reloj nos recuerda que son las seis de la tarde con siete minutos, hora este, de los Estados Unidos. Hablo en este momento para nuestros oyentes de Estados Unidos. Y si ustedes tienen familia acá en los Estados Unidos, pues les cuentan esto que voy a estar compartiendo. Hemos venido detallando que algunos puestos de trabajo, organizaciones, compañías, están motivando a sus empleados a vacunarse y están haciendo diferentes cosas para motivar. Imagínense que por acá en Estados Unidos, aparte de lo que voy a contar, uno de los estados por acá cerca donde yo vivo, decidió para motivar a sus habitantes a vacunarse. Les dijo que los que se vacunaran iban a entrar en un concurso para ganarse un millón de dólares. Y ya hay tres ganadores, puedes creer eso, que hasta con la loto están uniéndose para motivar a la gente a que sigan colocándose las vacunas. Unos no quieren ponérsela y otros añoran el momento de poderse vacunar. Son cosas absurdas, ¿verdad? En unos desperdician las vacunas y en otros no ha llegado. Entonces, súper triste. Pero una de las compañías acá de farmacias, una de las más grandes, que se conoce como CVS, por sus letras en inglés, se escribe CVS, que está casi en todo el país. Está la compañía como tal, CVS Health, está regalando dinero, está sorteando cruceros y viajes para promover las vacunas. A ver si la gente se motiva al decirle, oye, te puedes ganar un crucero al Caribe o te puedes ganar no sé cuántos miles de dólares si te pone la vacuna. Esto está ayudando y afortunadamente, por lo menos acá en Estados Unidos, se espera que antes del 4 de julio, por lo menos el 70% de las personas estén vacunadas, que yo creo que va a ser más, porque según estuve viendo algunas cifras, hasta hoy estamos como entre 70% vacunados, pero todavía no estamos al 100. Eso es lo que yo quiero decir, que no nos podemos confiar. Entonces, escuchen bien lo que está haciendo CVS. Está sorteando 500 dólares más 5,000 dólares para reuniones familiares. Están sorteando cruceros de 7 días por el Caribe, Alaska y Europa. Y también están sorteando entradas VIP para el Super Bowl en Los Ángeles. La cadena de farmacias CVS está tirando la casa por la ventana con tal de promover que la gente se vacune contra el COVID-19. A partir, por ejemplo, del 1 de junio, los clientes que sean elegibles, que recibieron o planean recibir una vacuna de COVID-19 a través de CVS Pharmacy, pueden participar en un sorteo llamado One Step Closer para ganar uno de más de mil premios semanales durante un periodo de seis semanas, lo anunció la compañía de salud y obviamente el plan es conseguir que la mayor parte de la población esté completamente vacunada, ya que eso nos va a acercar un paso más a todas las cosas que hemos perdido durante los últimos 14 meses. Y va a mantener también a Estados Unidos avanzando en cuanto a la dirección correcta en salud, en economía, en turismo, todo lo que tiene que ver que ha estado tumbado gracias al COVID-19. Son 14 meses que llevamos con este temita. Ustedes en sus países y nosotros acá en Estados Unidos. O sea, no podemos decir que de esta agua no hemos bebido porque en esta agua bebimos todos. Estamos acá, todos hemos pasado por dificultades, todos hemos estado en cuarentena. Muchos de mis oyentes que están conectados ahora han tenido COVID, estuvieron malísimos, estuvieron gravísimos. Otros se salvaron de milagro, otros perdieron familiares. Hemos perdido compañeros, pastores, colegas, familia. Entonces, es muy triste todo lo que ha pasado en estos 14 días. Las farmacias CVS están ofreciendo las tres vacunas acá en Estados Unidos. Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. De estas tres que acabo de mencionar, la única que necesita una sola dosis es la Johnson & Johnson, que se retiró del mercado por unos días para probar que había pasado con unas personas que se les encontró que estos adultos mayores, no ancianos, personas jóvenes, adultas, habían tenido unos coágulos después de haber recibido esta vacuna. De esas personas, una murió. No fue algo grave en el sentido de miles de muertos por la vacuna de Johnson. O si no, imagínate cómo hubiera sido esto, si la vacuna de Johnson la han colocado en varias partes del mundo. Entonces, afortunadamente, lograron frenarla a tiempo, revisarla y ahora pues la están colocando nuevamente. Ha sido también difícil porque obviamente si a ti te da miedo la vacuna y escuchas que alguien se enfermó, que alguien se murió, pues a ti te va a dar miedito ponerte la vacuna. Pero igual hay mucha gente que saben que cuando se están probando estas vacunas, obviamente hay personas que pueden tener algún tipo de reacción. No se van al fanatismo ni al negativismo de decir, no, esto es del diablo, yo no me voy a vacunar, miren lo que le pasó a fulanito. No, estamos hablando de cuánta gente se vacunó y fueron nueve casos. O sea, hay que también hacer un balance, un balance, no dejarse llenar la cabeza de cucarachas. Hasta el 26 de mayo, escuchen bien, se habían administrado 17 millones 531 mil 584 dosis en Florida y se habían vacunado 10 millones 164 mil 597. Más de 1.8 millones de hispanos ya se vacunaron en la capital de El Sol. Así que allí en Florida también, obviamente, no solamente en Miami, muchos de ellos se han estado vacunando. Y aquí entonces voy a dar nuevamente la lista de regalos que está dando CVS Pharmacy a los que decidan vacunarse en estos próximos días, entrarán a estos sorteos. Atención, a ver si esto te llama la atención y te pides la vacuna y te vas a vacunar. Pides tu cita y te vas a vacunar. Entonces, van a tener 125 sorteos de 500 dólares, 5 premios mayores de 5 mil dólares. Van a tener junto con una línea de cruceros, la norma, ¿cómo es que se dice esta? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, después se los digo, es una línea de cruceros famosa. Tienen 100 cruceros de 7 días para 2 en un camarote con balcón a la elección de destino, incluido Caribe, Alaska, Europa y más. Imagínate tú, gratis para Europa, gratis para Alaska, gratis para el Caribe. También, Protector and Gamble está regalando un viaje VIP al Super Bowl en Los Ángeles para dos personas, incluido dos boletos para el juego del Super Bowl, que ya terminó, ¿no? Será para el próximo año. Unilever está regalando 250 folletos de cupones Night Out para usar productos de ellos gratis. También, la Autoridad de Turismo de Bermudas está regalando 5 viajes de 3 noches, 4 días para dos, que incluyen pasaje aéreo, alojamiento en un hotel de lujo, transporte ida y vuelta, y obviamente pasar en las Bermudas un fin de semana espectacular. Ahora, seguimos. Hay un paquete VIP para dos personas para entrar a un festival muy famoso de música que hay acá en los Estados Unidos, que incluye pasaje aéreo en primera clase, hotel, asientos en el primer fila, y experiencias ante los bastidores con artistas y otras sorpresas increíbles. La compañía Smart Tours está regalando 6 tours con acompañamiento completo para dos personas a uno de los muchos destinos internacionales, incluyendo pasaje aéreo. La compañía de hoteles Whigham está regalando 5 premios para un fin de semana de dos noches con una mejora de membresía Platinum y un viaje de 7 noches que incluye pasaje aéreo y mejorar la membresía de Whigham a membresía Diamante. La meta de acuerdo, obviamente con CVS, es que las personas recuerden lo que pueden llegar a ser si se vacunan. Los estados, atención, donde estarán estos paquetes que acabo de mencionar incluidos, están los estados de Ohio, Nueva York, Maryland, que tienen loterías o premios en los que puedes participar si te vacunas. También la Casa Blanca, que es la casa del presidente y la primera dama acá en Estados Unidos, están fomentando incentivos para la vacuna de COVID. Si hacen, por supuesto, este rol de vacunarse, pudieran tener acceso a la Casa Blanca y tener un tour de lujo. Imagínate ir a Washington a conocer la Casa Blanca, mucha gente sueña con hacer eso y cuándo van a poder, pues no se va a poder porque cuesta un billete, ¿verdad? Pero lo bueno es que todas estas personas pueden participar. Ahora, todos estos premios, que es una lista enorme, solamente pueden participar clientes de mayor edad de 18 años. Ellos son los que tienen que demostrar que recibieron o certificar que recibieron una vacuna en CVS Pharmacy. Ahora que me vacuné en Walgreens, que me vacuné en la farmacia, la, 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 no califica, solamente es para CVS. Ahora, este sorteo cierra el próximo 10 de julio. Estamos hablando que todavía hay más de un mes por delante para hacerlo. Para más informes, puedes visitar www.cvs.com para que puedas inscribirte, pedir tu cita para la vacuna y de paso participar en este maravilloso sorteo. Así que, ay, Dios mío, miren todo lo que hay que hacer para convencer a la gente que se ponga su vacuna. Yo sé que a mucha gente le da terror, pero bueno, a ver si esto de pronto les puede favorecer en algún momento. Estamos hablando de diferentes cosillas por acá en nuestro programa. Quiero hacer unos recorderis antes de seguir con más de nuestros temas de hoy. Y es recordarles que este próximo lunes es festivo acá en Estados Unidos. No tenemos programa. No va a haber un día a la vez en la tarde. Estamos libres, así que nos encontramos el martes a la misma hora. Acá en este programa, 5 y 30, 4.30 Centro. También dejarles saber que este programa termina el próximo 4 de junio, que es de hoy en ocho días. El próximo viernes será nuestro último programa de esta temporada, que no tendremos un regreso en lo que resta de este año. Estamos solamente con Historia de Impacto. Historia de Impacto continúa. Ya estamos coordinando a todos esos maravillosos invitados que nos van a acompañar en la tercera temporada. Le doy gracias a todos los que participaron, tanto como oyentes, como invitados. En la primera y segunda temporada de Historia de Impacto han sido entrevistas muy edificantes, testimonios muy impresionantes. Muchísimas gracias, Dilcia. Mándale un abrazo a tu yerno, que fue uno de los que participó en la primera temporada que se la dedicamos al COVID, donde solamente estuvieron sobrevivientes de COVID, doctores, enfermeras. La verdad que fue un espacio muy triste por todo lo que escuchamos, pero también nos dio mucha esperanza ver tantas vidas que estuvieron con nosotros y que se salvaron. Que todavía algunos tienen sus luchas de salud, pero eso es normal para mucha gente que le ha dado COVID. Hasta seis meses puedes durar tú con problemas después de haber recuperado COVID, sobre todo los que les dio bien fuerte. Así que imagínense, tener sobrevivientes es una bendición y le damos gracias a Dios por eso. La próxima temporada, o sea, la tercera temporada de Historia de Impacto, comienza el día, acá lo tengo, 7 de julio. El día 7 de julio, 5 y 30 de la tarde, vamos a estar conectándonos a través de este mismo espacio de OVM Radio. Recuerden que yo siempre estoy publicando todas las cosas que yo hago, las publico a través de las redes sociales, tanto en OVM, lo publicamos como Claudia Pinzón en nuestra página personal, en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad. Yo siempre estoy colocando las actividades que tenemos, así que vamos a estar súper, súper pendientes. Dale las gracias también, gracias Cabullita por recordarme a Javier Gaitán, tu colega periodista que estuvo con nosotros contándonos su dolorosa experiencia de COVID, que casi se va al otro lado. Mejor dicho, estuvo grave. Tan grave estuvo que se despidió de su esposa y de su hijo, porque pensó que de esa noche no pasaba, pero Dios fue bueno, Dios fue bueno y le otorgó más tiempo de vida. Así que le mandamos un fuerte abrazo también a él y que de verdad espero que esté súper bien, que no le haya vuelto a dar COVID porque sabemos que hay gente que le ha repetido, ¿no? Una cosa muy positiva que escuché, la leí hoy y la escuché, es que las personas que se están vacunando, o por ejemplo, si ya tú eres vacunado totalmente, tienes las dos vacunas, ya pasaron siete días y te llega a dar COVID, la recuperación es súper rápida. Eso lo están estudiando en este momento, lo están investigando, porque así como gente sin vacuna se ha enfermado y lleva todavía, después de haber pasado el COVID, seis meses todavía con cansancio, con tos, hay gente que todavía el olfato no le ha regresado, ni la comida le sabe a nada y están ya negativos de COVID, pero contrario a eso, ahora se están dando cuenta que la gente que está totalmente vacunada y que les da el COVID se recuperan así, rapidito. O sea que esperemos, Dios mío, que si, Dios, yo quiero seguir invicta, no quiero que me dé, por supuesto, el COVID, pero si me llegara a dar, tengo como ahora esa esperanza de que yo estoy ya totalmente vacunada y que sea cuestión rápida. Mira, lo vi con una cliente de mi otro programa en la otra emisora que le dio COVID, ella es doctora y duró creo que siete días o menos, una cosa así súper rápida, salió negativo su segundo examen y regresó a su trabajo, así que hay esperanza, hay esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza, mis amadas, no podemos perder la esperanza en Dios. Dios, nuestra vida no depende ni del COVID ni de una vacuna. Como decía mi sobrina, el único que tiene corona es Jesús. A él es el que le rendimos pleitesía. El coronavirus pasará, la pandemia pasará, nuestro Dios no pasará. Él es permanente y para siempre. Y si tú lo quieres tener en tu corazón, solamente abre tu corazón y recibe a Cristo para que more en ti, para que te ayude el resto de tus días. Con pandemia, sin pandemia, todos necesitamos de Cristo. Y yo creo que esta pandemia también, como lo dije en estos días, ha acercado a muchísima gente a los pies de Cristo. Según la sociedad bíblica americana, más de 10 millones de personas en lo que llevamos de estos 14 meses de pandemia, se han acercado a leer una Biblia por primera vez. Por primera vez, no tenían interés antes, pero a raíz de la pandemia, de verse enfermos o de pronto sentir miedo a morir o miedo a contagiarse, han buscado más de Dios y, por ende, de su palabra. Entonces, qué bueno, qué bueno y eso nos alegra muchísimo. Es tiempo de retomar también nuestra vida espiritual. Yo sé que tuvimos mucho tiempo fuera de las iglesias por el tema del COVID y todavía sé que, por ejemplo, en Colombia no están abiertas las iglesias y en otros lugares que está todavía el COVID fuerte, pero por lo menos acá en Estados Unidos ya casi todo el mundo está llegando a las iglesias, se están abriendo ya los cultos, los servicios. Entonces, qué bueno retomar nuestra buena costumbre de poder congregarnos y seguir buscando de Dios. No solamente cuando tengamos miedo o cuando estamos asustados, cuando estamos preocupados, entonces voy a buscar de Dios. No, debemos buscar de Dios todos los días. Así como Él nos ama todos los días, nos cuida todos los días, nos da de comer todos los días, nos da trabajo, nos da salud. Igual nosotros tenemos que buscar de Él todos los días. No seamos interesados. No busquemos a Dios como si fuera un Dios bombero. No, ay, tengo una emergencia, entonces ahí sí llamo 9-1-1 a Dios para que venga a salvarme. No, Dios no merece eso. Dios ha sido muy lindo con nosotros y merece nuestro amor incondicional también y permanente. No un amor porque estoy asustado, porque estoy enferma, porque estoy divorciándome, porque mi novio me abandonó, porque estoy frustrado. Entonces, ¿busco de Dios? No, porque Dios no es así. Él está para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que, por favor, guarda esto en el corazón y tenlo allí muy guardado. Aquí, Dilcia, mi Dilcia hermosa, está dando un testimonio muy lindo. Y te doy gracias que lo estés compartiendo, porque Fabián, el yerno de Dilcia, que fue entrevistado por esta servidora para hablar de su experiencia de COVID, que le estuvo malísimo. O sea, no se murió porque no le tocó, pero terminó tan mal. Después del COVID, salió del hospital y terminó en un centro de rehabilitación para volver a aprender a caminar, para poder volver a funcionar, porque el COVID le afectó algo neurológico, que es algo de lo que hemos venido aprendiendo. Pero resulta que el día que yo hice la entrevista de Fabián, al final apareció en los mensajes que estaban entrando a nuestro chat de la entrevista, apareció el papá de Fabián y resulta que le manda bendiciones y que saludos y todo. Y yo le digo a Fabián, que lo tengo en cámara, así como estoy yo ahorita, pero lo estaba yo viendo a él y le digo, ay, Fabián, te están entrando muchos saludos, entre ellos tu papá. Tu papá te está escribiendo y te está diciendo esto. Entonces le leo al aire lo que yo estoy leyendo del papá de Fabián. Bueno, termina el programa Historia Larga Corta. Me entero a través de Dilcia, mi oyente, que está aquí conectada, que el papá y su hijo, o sea, Fabián, no tenían una relación. Esa relación estaba quebrada, esa relación estaba rota por problemas del pasado, como muchos de nosotros podemos tener problemas con alguien. Pues Dios utilizó ese medio, esa entrevista, ese momento, y ahora aquí está diciendo Dilcia lo siguiente. Mi yerno Fabián dice que fue una experiencia inolvidable la de estar en tu programa y que a raíz de esta entrevista se encontró con su papá. Y sabemos que Dios tenía un plan. Para nosotros es casualidad, pero para Dios no hay nada casualidad. Así que Dios inquietó. Ahora, después yo me quedé preguntando, me quedé como, ¿y cómo se enteró el papá que su hijo iba a estar en una entrevista? Pues una de sus hermanas, que supo que Fabián iba a ser entrevistado y que iba a dar su testimonio, le contó a su padre. Y su padre se conectó a través de OVM y pudo ver la entrevista, pudo ver a su hijo después de muchísimos años de no saber de él. Así que creo que la misión que se hace a través de estos programas, de la radio, de las redes sociales, cuando son bien utilizadas, pues son testimonios que nos pueden llegar a nuestra mesa de trabajo y nos sentimos muy honrados. Dile a Fabián que me alegro mucho y que ojalá, así como fue un tiempo de encontrarse con su papá, también sea un tiempo de perdonar a su papá y que pueda, sobre todo, aplicar el principio del perdón, como hoy estábamos leyendo, como Cabullita hoy nos estaba diciendo, apliquemos el perdón. Porque obviamente, aunque su papá falló, aunque su papá hizo mucho daño y se equivocó, pues merece nuestro perdón. Los padres merecen nuestro perdón. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Tú no sabes lo que él me hizo, me hizo esto, me hizo aquello, yo no lo puedo perdonar. Pero ahí es cuando Dios dice, ¿cómo tú no puedes perdonar si yo te perdoné a ti tus pecados y tus faltas? Entonces, bueno, ojalá, ojalá que Fabián y su papi algún día se vuelvan a encontrar, se vuelvan a ver cara a cara y esas cosas tristes queden en el pasado y puedan comenzar una nueva etapa, una nueva relación. Eso sería una lindísima noticia que nos llegaría a nuestros oídos y yo estaría muy feliz de que así fuera. Bueno, se acabó el programa, llegamos al final. Se pasó esta hora súper, súper rápido. Gracias a todos los que se conectaron durante toda la semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que tenemos programa hasta el próximo martes, este fin de semana festivo aquí. Estaremos descansando de toda esta semana fuerte de trabajo. Recuerden que la palabra que usamos hoy está en Filipenses 1, del 3 al 11, que fue la oración de Pablo a los creyentes. Esta es una lindísima oración que vale la pena que ustedes allá en la paz de su casita la puedan leer más adelante. Un abrazo para todos que descansen, sobre todo Ometepe, por allá nuestras oyentes que están lejos, Emirita, que están en Grecia, que puedan dormir porque yo sé que ya es pasada la medianoche. Ya es buenos días más bien para ellas. Un abrazo fuerte a la distancia, que Dios los bendiga. Descansen. Nos vemos el martes y Dios nos da vida y salud. Chao, chao y bendiciones. Cuídense mucho.